estoy trabajando como community manager para varias empresas una de ellas es este restaurante cochinita que si no han venido pues vengan porque está muy sabroso estamos aquí en río elba y ya se me pegó esto y ya los dejo porque voy a poner manos a la obra pues ahí está hola muy buenos días estamos en la cochinita de la condesa express sucursal de la cochinita la cochinita de la condesa excelente restaurante mexicano ubicado en río elba número 31 muy cerca de paseo de la reforma con un extenso y riquísimo surtido de platillos como obvio los panuchos las tortas y los tacos de cochinita unas enchiladas verdes norteñas que no tienen igual que esos fundidos alambres y hasta un plan de cajeta de postre bueno en fin todo delicioso si visitan méxico no se lo pierdan está para chuparse los dedos donde estamos poniendo un vinil ya tiene papel transfer esto se rasura o así le dicen los que ponen vinil y lo vamos a poner allá arriba para quitarlo azul porque pepsi puso el toldo pero puso los colores que quiso y la marca el branding de la cochinita pues es negro con blanco y lo que voy a poner es negro y las letras en blanco y pues nunca he puesto esto si alguien tiene algún consejo díganmelo porque lo veo un poco difícil porque poner vinil no es nada fácil ya sé por qué entiendo ahora porque cobran tan caro el vinil no sale tan caro esto todo esto me salió en promedio 300 pesos 320 pesos más esta cosa si alguien no ha puesto vinil no se meta en esto pague esta cosa que es un rasurador para quitarle aquí las orillitas y dejarlo dejarlo así entonces bueno voy a poner ese toldo si de frente primero lo voy a poner este y luego voy a ir poniendo como calcomanía esto y a ver cómo me sale si no sale chueco pues de ánimo pagaré 300 pesos y lo volveré a hacer pues estuvo peliagudo pero sí sí quedó ya se poner viniles se ve chido no bueno si no ni modo si te gustó el vídeo dale like y suscríbete así como dorote ¿verdad que ya te suscribiste dorote? del jajaja bueno piquenla ahí abajo y gracias por vernos adiós